Este es el Barrio Pico para todos ustedes Rumba buena de Morena, Michoacán Esperemos que lo disfruten Esto dice así Sabías que te quería Que en sí ni todo lo perdería No lloro solo por llorar Quiero la vida entera por reír Así es decir que sí Qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás Despíritu, no me dejas en paz Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabaré con la poca fe que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso ¿A qué sirve eso? Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser Diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabaré con la vida Acabaré con la poca fe que me queda Para vivir Para vivir Y los años Que no admiten engaños Nos dejes en mi pensamiento Nos dejen sin pie Estoy pensando Estoy pensando Y no mereces que lo pienses Que no Sigo pensando Sigo pensando ¿A qué sirve eso? No mubo No mubo No mubo No mubo No mubo Estoy pensando Tú me enseñaste el truquito mamita Estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no, dice que no Y sigo Gracias por ver el video